Miguel Cervet fue uno de los primeros pensadores cristianos de los tiempos modernos que abogó por el derecho de cada individuo a seguir su propia conciencia y expresar sus propias convicciones. Fue el primero en expresar la idea de que era un crimen perseguir y matar por las ideas. Irónicamente estas ideas no impidieron que él mismo fuera quemado dos veces en la hoguera por sus herejías. La primera de forma simbólica por parte de la Inquisición francesa y la segunda ya con su cuerpo presente y a fuego lento el 27 de octubre de 1553 gracias a la obra del protestante y déspota de Ginebra Juan Calvino. Este teólogo y científico español nacido a principios del siglo XVI en Villanueva de Sigena, Aragón, adquirió buena parte de su fama y reconocimiento debido a su trabajo sobre la circulación pormonal. Participó en la reforma protestante y desarrolló una cristología contraria a la Trinidad. Repudiado tanto por los católicos como por los protestantes, fue arrestado en Ginebra, sometido a juicio y condenado a morir en la hoguera por orden del consejo de la ciudad y las iglesias reformadas de los cantones, cuando en ella predominaba la influencia de Juan Calvino. Además de ser contrario a la Trinidad, también se manifestó como contrario al bautismo de los niños, puesto que el bautismo debe ser un acto maduro y consciente de discipulado cristiano, lo que le acerca a las posiciones anabaptistas. Sobre la edad adecuada para recibir el bautismo sugirió seguir el ejemplo de Jesús. Jesucristo fue el mismo bautizado cerca de los 30 años. Además, la Biblia nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18.20 Poco antes de morir, publicó un libro teológico llamado Restitución del Cristianismo, en el que recogía sus ideas humanistas y contrarias al papel de la iglesia y del papado como garante de la salvación. Servés fue un teólogo y un escrupuloso escriturista, un pleno hombre del Renacimiento, profesor de matemáticas y astronomía en París, anatomista con discípulo de Vesalio, uno de los padres de la anatomía moderna, editor de la geografía de Ptolomeo y de una nueva versión latina de la Biblia, y médico activo. El martirio de Servés dio estímulo al aumento de tolerancia religiosa como política general y como principio moral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.